bienvenidos una vez más una semana más a nuestra sección de cine estoy acompañado muy bien acompañado de nuestro invitado especial Satu Saez buenas buenas tardes qué tal bien bien mira yo ya me he puesto de verano me he pelado y muy fresco y ahora la gente no me va a conocer en la televisión no te conocen dice que eres nuevo que me como me he cortado tanto pelo porque así voy más fresco mi pelo antes claro y además de pantalón corto ya corto y voy más sexy me lo paso muy fresquito y la gente que diga lo que quiera claro no hay que ir aquí a su ande yo caliente ríase la gente pero al revés eso ande yo fresquito y a mi manera y con mi pelo cortito que escape me paíno y punto y ya está la gente dice que estoy más fea así pero bueno alguna le gusta más con pelo a la gente le gusta más con pelo y peinar alguna dice que le gusta más con la raya al lado me hago la raya al lado lo me salen unas ondicas ahí y eso es herencia de mi madre que para alcance las ondas esas y ya como me he pelado ya me las he quitado pero bueno ya crecerá pero crecerá la feria es en pareja claro ya lo tienes ahí para ir en feria bien guapo claro que sí bueno ha empezado el verano ha empezado el calor sí por fin te has puesto de verano y nosotros hemos visto una coma de una comedia romántica también muy veraniega muy bonita así me gusta estamos hablando de es sácame del paraíso sácame del paraíso pero ahí está el medio en los costos con qué te ha parecido la película bien a mí me gusta un montón lista para la reunión meriéndatelos vale luego te llamo sabes lo que me apetece quitarte esa bata y por qué no estás en el trabajo yo me han echado nos recuperaremos y volveremos a nueva york pero mi hermano me ha ofrecido un trabajo y atlanta es el mejor sitio para nosotros ahora ahhh que guay mi hermano sin techo y la caja de cartón linda madre mía a menudo puertazo y que estás haciendo que todo el mundo se sienta incómodo a ellos ya me he casado sácame del paraíso película de jennifer aniston guapísima como siempre una pareja que cansados de su vida verdad en nueva york es este de se van a buscarse la vida y de pronto se aparece una comuna hippie allí y que empieza a pasar allí de todo si la rubia es muy apañada la rubica está muy apañada sabes y luego hacen cositas allí también picosas ahí salen desnudos ahí bueno eso ya que está bien y hablan también del amor libre verdad de que allí puede pasar de todo pueden hacer el amor libre pero no no se ve así mucho luego sí luego ya va a ser que se desnudan allí dentro hace que dice que se quiere quiere hacer el amor ella dice que no que déjalo para después que fin que luego más tarde lo ya te llamo yo no lo engaña ella lo engaña a él exacto al principio cuando ven que la cosa no 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 funciona muy bien en nueva york se van y se van a casa del hermano de él que el hermano de él parece que no se lleva muy bien verdad no no se lleva muy bien porque el hermano es un poco no porque es un poco tonto que está medio chalado también sabes siempre está haciendo bromas que no le hacen gracia exactamente sólo hay que introducir estos datos que introduzca solo estos datos estás cuestionando no me cuestiones estás de coña de coña despedido readmitido tómatelo como un aviso larguémonos de aquí entonces como han pasado unos días en la en este sitio en el sitio en la comuna hippie deciden irse allí vamos a ver a probar sí claro ellos por aquí empiezan la verdad que se toman alguna cosa alucinógena se da verdad si hay un momento en el que el que flipan no dicen ellos están flipando no se está flipando se pone como como locos luego salen otra escena allí desnudos allí bueno pelotas hay uno que va uno que es nudista el rabo va uno ahí con él se pelaba y con el rabo colgando todo el día con eso y luego claro luego ellos entran en esa forma de vida y parece que al principio le gusta porque sí que es verdad que pues todo muy natural la comida todo como mi hermanos allí no hay un problema de nada pero claro luego hacen como si fueran vetejeanos que compran hierbas comen hierbas y todo eso pero luego se preparan bien a comer allí carne y luego se van a la casa a la ciudad no hay a todos los asados allí a la ciudad que comen allí de mil maravillas allí se ponen morado el abuelo y ellas también hay un momento en el que por ese por el tema de que hablábamos de del amor libre todo eso hay problemas en la pareja verdad en jennifer aniston y su pareja se pelean y se separan se va cada uno por su lado y hay un momento de pena no sé que da pena de verlos que como se separan y eso por ahí está dado pena no no tiene un poco de pena porque claro parece que la pareja era muy bonita claro la rubia está está muy bien y este muchacho se lanza a ella pero ella es que lo engaña dice que sí luego que no que van a hacer el amor que se espere que no sé qué fin y qué cosas le decía la rubia la verdad pero luego los que rubia qué cosas le dice la rubia al chico no le dice cosas ahí porque lo pone un poco no te voy a decir cachondo pero más o menos no para decirlo así un poco en situación en situación de la actualidad y luego nada y llegan al tamo y luego nada que lo desampan luego y luego este se queda con la miel en la boca oye ya estoy harta de coche hostal el inicio estáis buscando el hostal a 800 metros no hay pérdida vamos sí dios mío nos persigue no se puede llegar a hicieron trajes ¿qué haces? ¿estáis bien? os ayudaremos me llamo Wayne soy nudista sí ya hemos visto tu pene antes suche toda esta gente vive aquí es una comuna preferimos llamarlo comunidad humanista no somos unos hippies que se dedican a tocar la guitarra coloca los dedos alrededor de la base desliza el pellejo hacia abajo y después sacude la punta sacude la punta, la punta bienvenidos a la comunidad del paraíso ni que fuera un contrato probemos un mes dos semanas y luego este de la barba este que está allí ese se quiere meter todo el rato en la relación meterse por medio porque parece que le ha gustado la mujer del otro claro porque le ha gustado la mujer del otro dice que se la va no te voy a decir follar pero dice que sí vamos que van a tener algo van a tener algo según yo no sé a Timara si han hecho algo por ahí dentro pero algo me parece que y le dice que se va a hacer esto con su mujer y claro pues entonces él se enfada con toda la razón del mundo él se enfada con el otro porque verdaderamente como le dice esas palabras que dice que se va a acostar con su mujer entonces pues eso pues lo veo yo un poco un poco fuerte siendo amigos como son claro ahí es cuando yo creo que empiezan a ir las cosas mal y es cuando ella decide él irse ella decide quedarse y ahí claro pues la pareja se separa pero claro ellos se echan de menos se echan de menos se están acordándose uno del otro se echan de menos porque quieren hacerlo pero al pasar un poco para adelante no llegan no llegan ella no pasa lo pone un poco en marcha pero no llega porque no empuja no lo pone en su sitio bueno ha llegado un momento en el que él decide volver a por su mujer que es lo que se acuerda de ella y decide ir a por ella claro exactamente ese momento es emocionante es emocionante pero eso ya te digo que parece que se van a hacer alguna cosita especial como hace el amor pero eso eso es a tú eso es a tú antes pero luego ya cuando una vez que pasa eso que se separan luego él vuelve a por ella ¿verdad? porque le gusta ¿es su mujer? es que es su mujer es que le gusta esa rubia está muy bien hay dos rubias a ver si estás confundiendo una con la otra sí hay dos rubias y luego hay otra una es la que le busca exactamente y luego la otra es su mujer exactamente y luego dice si no lo haces con esta lo vas a hacer conmigo ¿estás? y entonces pues ahí se pone un poco eso y hay otra morena así más delgadita que sale también en una escena que parece que quiere también hace ganas para hacer alguna cosita pero no los pica pero no no pasan para adelante ay George me gustas y tú a mí Eva deberíamos hacer el amor alguna vez ¿cómo lleváis eso linda y tú? este sitio es increíble por fin me siento parte de algo auténtico ¿qué es esto? tibia y aguaza apesta a culo de gato tiene propiedades alucinógenas ¡puedo volar! ¡no puedes volar! ¡sé que puedo volar! mira cariño ya sé que eres un ángel pero te faltan las alas no sé nada de tu vida oye tío ¿qué tal si hablamos de eso luego? tómate tu tiempo con el calor que hace está bien también de ir al cine que bien se está el aire acondicionado sí está muy bien cómodo ahí unas butacas que apacan unas instalaciones unos salones que todo da gloria de estar nada más que sentado ahí claro yo hasta a punto de dormirme pero digo no ya tengo que ver esto un poco para luego contármelo que si te quedas dormido alguna cosita porque si no si vengo a dormir ¿qué hago aquí? con esos asientos tan cómodos con ese aire acondicionado está muy bien y muy cómodo una siesta se pega uno ahí perfectamente bien bueno aparte ver una película tan bonita como esta Sácame del Paraíso de Jennifer Aniston una comedia romántica que recomendamos Sato y yo desde aquí encarecidamente a todo el mundo a todo el mundo comedia para el verano sí señor ¿vale? pues nada pues muchas gracias Sato a vosotros venga muchas gracias y ya saben que volveremos la semana que viene con más sección de cine de acuerdo hasta luego con más sección de cine